Para decorar los panteones y las tumbas este 1 de noviembre, los comerciantes compran las denominadas flores de muerto. Ya está, flor de muerto, este es terciopelo y lo que son los ramitos. Durante el mes de noviembre, las personas que asisten al cementerio compran coronas y flores para decorar el panteón de sus difuntos. En esta época más que todo lo usan para decorar, está a 8, a 10, los ramitos están a 5. Los colores representativos de la época son morado, naranja, amarillo y blanco. Según los comerciantes del mercado municipal, los precios de algunas flores han sufrido bajas, pero aún así la venta de estas no ha tenido aumento en las últimas semanas. El próximo 1 de noviembre, las familias se concentrarán en el cementerio municipal para celebrar el Día de Todos los Santos, día que será el de mayor consumo de flores. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!